...donde parar, no parar porque simplemente no te dan ganas de seguir. Al contrario, van a ser porque toda tu vida fuiste lo opuesto de ser rojo. Porque cada cosa que te propusiste, la lograste. Y mientras otros siguen explicando lo que van a ser, tú ya lo hiciste y lo hiciste con esto. Para ti parar no es parar. Para ti, parar es mirar hacia atrás y estar orgulloso de lo que hiciste. Para poder llegar hacia adelante. ¡Gracias!